Precisamente, qué coincidencia, pero buena coincidencia, vamos a platicar de lo que está pasando en León en cuestiones ambientales. Están con nosotros los integrantes de la organización Déjame Plantado, Celia Garza y, díganme por favor sus nombres. Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez, sí. Mónica Vázquez. Mónica, Mónica Vázquez. Muchísimas gracias. Bueno, Celia, primero que nada, preocupados por algo que ya está ocurriendo en la calle Hernández Álvarez, ¿no? Preocupados y ocupados. Sí, de hecho, bueno, se hizo una tala, una tala que empezó en octubre, pasando por acuerdos que se habían establecido con Déjame Plantado. Tuvimos una reunión el 17 de agosto para ver en campo justo la intervención que iba a haber de los árboles, porque resultó... ¿Los ficus que estaban en las banquetas? Los ficus que estaban en las banquetas. Eso fue 17 de agosto y para mediados de octubre nos despertamos con la noticia de que ya se habían talado los árboles, pasando sobre esos acuerdos. Un madruguete, como aquellos que acostumbrábamos con Bárbara Botello. Exacto, un madruguete a plena luz del día, a plena luz del día, pasando sobre los acuerdos. ¿Los acuerdos habían sido con Ricardo de la Parra, el director de gestión ambiental? No, en este caso ha habido muchas inconsistencias. Creo que tenemos imagen, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos imagen de la última tala, la tala que se hizo la semana pasada. Sigamos platicando mientras la... Que se hizo el viernes. Lo que sucede es que habíamos llegado a un acuerdo de hacer primero un recorrido de campo para ver las intervenciones y si eran necesarias y que nos explicaran el trazo. Pero no se nos explicó nada de eso. Cuando tuvimos una... Los talaron, después tuvimos una reunión. O sea, había una primera idea de talar. Ajá, de afectar. Nosotros jamás dijimos que se talara. Más bien era revisar los árboles y ver si era necesario que se intervinieran los árboles. ¿Estaban afectados por plagas? No. En realidad los árboles estaban afectados, lo voy a decir así, sensacionalista. Yo creo que la mayor plaga es los diagnósticos que hay de gestión ambiental o de los que son los encargados de hacer las manifestaciones de impacto ambiental, donde los árboles están enfermos y se requieren retirar cuando nunca ha habido un saneamiento previo. Y en realidad eso ha sucedido no solamente en esta administración, sino en muchas más. Se hacen diagnósticos a exprés. O sea, la intención es tirarlos y luego se inventa que están enfermos. Exacto. Porque esos árboles pudieron haber seguido viviendo si se hubieran atendido. O sea, no era necesario retirarlos ni por cuestiones de seguridad ni por cuestiones de enfermedad. Esos árboles se fueron porque tenía que pasar ahí un vehículo articulado del sistema integrado de transporte. Y porque los ingenieros no fueron capaces de hacer un trazo para que se evitara la tala. Eso es en resumidas cuentas. ¿Con quién habían platicado previamente? Nosotros platicamos previamente con el supervisor de obra y se había acordado una visita de campo. Esa visita de campo no se dio. Se pasaron sobre esos acuerdos. Después nos volvimos a reunir. Fueron unos expertos y dijeron que los árboles estaban enfermos y que por eso se iban. Pero no nos dieron información suficiente. No nos dijeron por qué estaban enfermos. ¿De qué? ¿De qué? Hablaron de sus condiciones fitosanitarias. El manifiesto de impacto ambiental para ese entonces no estaba. Y en el resolutivo confundían las especies, por ejemplo. No había una información suficiente y aparte estaba mala información. Obviamente nosotros nos opusimos, nos levantamos de la mesa. Y en realidad todos estos intentos de... Pero lo discutían con los encargados de la obra. Encargados de la obra. Con CETSA. Son más reacios a... CETSA. Esta parte de intermediario. ¿Y por qué no con gestión ambiental? ¿Qué es la autoridad? Gestión ambiental generó... El problema es obra pública y gestión ambiental. Hay aquí una bronca que gestión ambiental entrega un resolutivo tarde. Una vez que se había empezado la obra. Entonces... Y nosotros nos oponemos totalmente a que se tenga que ir un árbol más. ¿Por qué? Porque estamos en números rojos. El municipio, a un año que gestiona ambiental, a un año de trabajo, lleva plantados en la ciudad solamente 2.800 árboles. Que ni siquiera son una mínima parte de la compensación por las talas en Boulevard Hidalgo y en Boulevard Francisco Villa. Hablando nada más del sistema integrado de... Marlos que ya nos faltaba. Más todas las construcciones que hay y toda la tala que hay de manera permanente. Estamos en números rojos como para permitirse seguir con proyectos que destruyan la naturaleza, en este caso los árboles. ¿Qué respuesta ha habido? ¿Cómo está la situación? Los árboles ya se fueron y ¿ahora qué? ¿No van a replantar nada en la zona? ¿No piensan recuperarlos de alguna manera? Perdón, Adrián, Mónica, no sé qué ustedes nos puedan decir. Pues la propuesta está en que se van a compensar uno a uno. ¿En dónde? En Hernández Álvarez. Esta fue una propuesta que les hicieron a los vecinos. Es una cantidad ridícula. ¿O sea, en esos mismos cajetes en los que derribaron estos? Es lo que no les terminan también de aclarar bien a los vecinos, ¿no? O sea, quedan muchos huequitos abiertos en estas reuniones. No es suficiente, obviamente, reponer uno a uno. Aparte va a haber una zona por ahí también que es también muy ridícula. Es un triangulito entre unas calles. ¿Cuál es la calle? Consuelo y Hernández Álvarez. Donde también se van a plantar ahí. Se va a hacer una zona. O sea, pero están como remediando porque ustedes les están exigiendo. Si ustedes no estuvieran ahí, quizás ni les importaría. O sea, en general vemos una ausencia de una política que procure cuidar el medio ambiente de León y ser amigable con el arbolado urbano. Claro, estamos hablando de que la ciudad está entre las cinco ciudades más contaminadas en América Latina. O sea, nosotros ya no podemos darnos el lujo de seguir talando árboles. Ya tenemos que buscar unas propuestas, tenemos que buscar soluciones para conservar los árboles y seguir plantando. Supongo que vieron la nota principal que publica el diario M. Medio millón de autos en León. Esa es la cantidad. Uno por cada tres leoneses. Así es. La vez pasada que nos hicieron favor de invitar aquí a tu programa, Javier se le manifestó a él la forma en la cual la autoridad está manejando esos índices de contaminación del aire aquí en la ciudad, la calidad del aire. Se le hizo saber que nos estaba monitoreando las partículas suspendidas llamadas PM2.5, que son las que en realidad debemos de estar monitoreando porque son las que afectan directamente a la salud del ser humano. Y curiosamente, hace un par de semanas hubo el primer Congreso Nacional de Calidad del Aire aquí en la ciudad. Y la gente que sí tiene la experiencia, que sí tiene los métodos de investigación, la información al día. ¿Tú estuviste en el Congreso? Sí, ahí estuvimos. No lo cubrimos, como ya hemos querido. Vinieron a ratificar lo que aquí nosotros pusimos sobre la mesa, la necesidad de que ese monitoreo se haga de manera adecuada con los procesos y procedimientos que marcan las normas. Te puedo decir que así como pusimos ese dedo en la llaga, te puedo decir que no sé en cuánto tiempo más vamos a tener que recurrir a esa estrategia de hace 30 años, que son lo que nos trae aquí precisamente con esos ficus, en los cuales la contaminación en el centro era tal que la autoridad dijo, planta árboles a diestra y siniestra y dame uno que pronto se vea bonito porque me quiero colgar la medalla. ¿Qué fueron los ficus? A eso vamos a llegar si tenemos esa forma sistemática de estar talando, con autorización, sin autorización, en obra privada, en obra pública, y dejarnos de esas falacias de que deben de ser especies, dicen nativas, que yo creo ni el término lo entienden. Llamémosle propias de la zona, que es un tema también que pudiéramos ir agendando. Vamos a ir poniendo aquí sobre la mesa temas para luego irlos abordando con puntualidad. Con mucho gusto. Partiendo de eso, y como te digo, vamos a tener que recurrir a esa estrategia de emergencia nuevamente, porque la situación en verdad cada vez es más complicada. Y aparte de decirlo nosotros, como ciudadanos, como profesionales en el tema, está avalada por la gente que también a eso se dedica y también a eso le pagan, y que vino a ese congreso. O sea, al León sí le urge mayor calidad del aire por cualquier forma que sea. Controlando su flujo vehicular, o las ladrilleras, o mejorando el arbolado, que es muy lento lo del arbolado también. Habría que tomar otras medidas, ¿no? El principal emisor de esos contaminantes, para clasificarlos en esas partículas suspendidas 2.5, son los vehículos de motor, sea una gasolina o peor si sea una diésel, para empezar. Sin embargo, todavía la autoridad tiene esa mala forma de pensar de que la contaminación aquí en León se debe a las calles no pavimentadas, curiosamente. Al polvo. Al polvo, y no a lo que en verdad nos está enfermando. O sea, ni siquiera el diagnóstico es bueno. No. No puedes resolver un problema si tu diagnóstico no es el adecuado. Si no tienes información no puedes tomar decisiones. Incluso en el Congreso del Aire, una investigadora del Instituto Molina, María Molina, decía que a ella le parecía que las cifras que manejaba el gobierno del Estado subestimaban el papel de los vehículos a motor y sobreestimaban justo esta cuestión de las calles sin pavimentar. Del polvo. Del polvo. Y también de las partículas estas que provienen de la quema de... Y a esto sumamos la cuestión del transporte, un transporte público ineficiente hasta el momento. O sea... ¿Los nuevos caminos del CID no vienen con tecnología que le impiden contaminar tanto? No estamos seguros. Habrá que investigar ese otro punto. Ya no lo hubieran presumido. No lo han hecho. En la agenda. Al menos los viejos sí nos fumigan cada que pasa, ¿no? Pero los nuevos sí sería cuestión de verlos. Fíjate que aquí la estrategia ha sido la siguiente. Ungir a gente que tiene cierto conocimiento, cierta información, más que conocimiento, cierta información, como si fueran las nuevas vacas sagradas en la región, con conocimientos de cómo se maneja el árbol. Y para muestra, pues, la gente que estuvo en la reunión a la cual hace referencia Celia. Me di a la tarea de investigar cuál es la definición de experto, porque ahora les llaman expertos. Y experto, pues, dice el diccionario que dice ese de la persona que tiene experiencia. Me voy ahora a experiencia y dice que es la forma de conocimiento que se produce a partir de vivencias. Yo soy pionero en la región en esos aspectos. Ellos van mucho, muy atrás de mí. En sembrar árboles, ¿esto? En plantar árboles, en tratar árboles, o sea, de rescatar, restaurar los árboles. Y no uno, ni diez, ni cien. Desgraciadamente ya no puedo dar información porque he sido presa de que cuando yo publicaba alguna acción, sobre todo de beneficio social, curiosamente a los días, a las semanas, tenían un daño diferente. Plantaba diez árboles y nada más había ya tres arrancados. Dije, prefiero ya que me quede a mí... ¿Sabotaje ambiental? Exactamente, que me quede más bien la satisfacción. ¿Tú funcionas con alguna organización o personalmente? Primero, personalmente. En segundo, sí en diferentes asociaciones dedicadas al cuidado del ambiente. En otras asociaciones que no son precisamente del tema ambiental. Profesionalmente también lo hago, pero ya son años, o sea, he dedicado gran parte de mi vida al estudio, al estudio, a la investigación. Y que me ha costado mis recursos. No ha habido una universidad ni un centro que diga, pues le voy a apostar a ese loco que anda viendo a ver qué pasa con la ecología en la región de Guanajuato o del Bajío. Lo que, bueno, yo siento que aquí el problema que hace referencia Adrián es que en las reuniones que hemos tenido con Obra Pública, que nos ha convocado Obra Pública, para ver justo el tema de la... ¿Directamente con el titular? Sí. No, se maneja con CETSA. O sea, es una empresa. CETSA es un intermediario. Claro. Ellos se dedican a trabajar toda esta cuestión de mediación entre la obra y la sociedad. El trabajo de CETSA ha sido deplorable, no ha sido de interlocución. O sea, hace falta que contraten intermediarios para tener interlocución con los ciudadanos. Exacto. Y aparte... ¿Es nuevo en esta administración o ya ocurría con la anterior? No, parece que ya con la anterior estaba CETSA. Entonces continúan los mediadores de Bárbara Botello con Héctor López. Es muy interesante. Continúan los mediadores. La voz de los ciudadanos no es escuchada. ¿Quién aparece en CETSA como responsable? No sabemos el nombre. No sabemos el nombre. Pero esa figura en Obra Pública aparece en varios lugares. La cuestión es, se minimiza la voz de los ciudadanos. Se minimiza la voz de integrantes de Déjame Plantado porque no somos expertos peritos en el tema. Entonces, ¿dónde están los derechos de los ciudadanos a tener un espacio público? ¿Cuál es el derecho a la ciudad de todos los leoneses? No solamente está la cuestión del arbolado urbano, sino ahora el tema justo de que están en peligro varias áreas naturales de la ciudad. Los cárcamosos, lo cual ahorita quiero preguntarles qué opina. Bueno, esta figura del intermediario me parece muy interesante. Creo que la vamos a investigar. Más interesante que sobrevivan desde el criticado gobierno de Bárbara Botello en el nuevo Héctor López. Ya son varias continuidades que descubrimos. Entonces, precisamente lo que pasa en los cárcamos es un permiso otorgado por Bárbara Botello, que ahora está recibiendo un impulso renovado. Es un permiso de enero de 2015 a los empresarios del Grupo Impulsa que ustedes van a ubicar, que son los mismos que querían ampliar la ruta del peatón para convertir el cine Buñuel en una discoteca. Sí. Nada más ampliando la ruta del peatón para poder tener el permiso correspondiente. Que ahorita es estacionamiento de un restaurante. Y que fracasó porque no era la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Ahora los tenemos haciendo este centro comercial de 400 millones de dólares a un lado del parque de los cárcamos que anuncia que tendrá lago natural y parque a la edad, no, integrado. Que es buscar cárcamos. ¿Cómo están viendo eso? Pues, hasta donde sabemos hay un permiso comercial, pero todavía no hay un estudio ambiental, todavía no hay un... ¿Impacto vial? Nada, realmente no se ha hecho nada. López Mateos en ese tramo es una de las zonas más conflictivas de tráfico de la ciudad, desde Las Torres hasta Libraviento Morelos. Y es como que es una práctica común en, ya yo diría que en la administración pasada y en esta también, de realizar, comenzar a hacer obras sin que tengan estos estudios, ¿no? Tenemos un instituto de planeación. Se presumía mucho que en León había planeación. Pues, cuando alguien permanece mucho tiempo en una misma posición, por más que quiera aportar, surge ese tan llamado a ceguera de taller. Y la directora, en este caso Graciela Amaro, ya tiene muchos años ahí. Y creo que ya tiene... Se volvió más experta en sobrevivir que en planear. Exactamente. Bueno, eso lo digo yo, no a ustedes. Podría ser. Pero bueno, por ejemplo, puedo, retomando un poquito a Hernández Álvarez, tenemos que, por ejemplo, el resolutivo tiene fecha de octubre y los trabajos se comenzaron el 20 de agosto. Y podríamos, no sé, de alguna manera también verlo en los cárcamos. O sea, ¿empezó en agosto la tala? La obra empezó en agosto. Empezaron a meter máquinas y todo en agosto y el resolutivo se entregó hasta octubre. Y podríamos verlo más o menos también aquí en los cárcamos, ¿no? Ya se tomaron el lujo de venir y poner la primera piedra y todavía no tienen la seguridad de que la zona sea viable para... Seguramente tienen las promesas de las autoridades de que sí, de que tendrán los permisos correspondientes. De que todos los permisos andrán como... Sí, todo es provisional hasta este momento y es algo que también estaremos investigando. Pero bueno, a ver, en términos políticos, seguimos sin administraciones con compromiso con el medio ambiente. En una ciudad a la que le urge gestionar ese problema. Aquí tenemos una respuesta dada por miembros del gabinete de Héctor López Antillana. Tuvimos una interlocución con ellos en mayo y les preguntamos cuáles eran las acciones a corto, mediano y largo plazo en términos de la masa arbórea, en términos de los árboles de la ciudad. Y cito textual. Esto está firmado por Ricardo de la Parra, por Luis Enrique Moreno, por Carlos Alberto Galván y por el secretario de Seguridad Pública. Movilidad, Medio Ambiente, Obra Pública. Obra Pública. Entonces, sorprenden las respuestas. Por ejemplo, cuando les preguntábamos si el CIT era sustentable, no entienden ni siquiera el término medioambiental. Ellos decían, si es sustentable, pues porque sobrevivimos o es este... Le tendrán en términos económicos. No, de que si es negocio. Es negocio. Pero para ellos, ese es su concepto de sustentabilidad. Entonces, ¿dónde apareció? Yo dije... Incluyendo de la Parra. Eso lo contesta Luis Enrique Moreno. Entonces, eso te habla, ya te ponen alerta. Cómo el CIT era considerado en la administración pasada la estrella, el producto estrella de gestión ambiental. Cuando entienden sustentabilidad en términos económicos, en otros términos, no en términos medioambientales. Bueno, recuerden que en el gobierno de Bárbara Botello y más bien en la continuación del doctor Villasana, el retraso en la aprobación de los permisos del CIT se dio porque gestión ambiental... No trabó a tiempo, sí. Pero, bueno, el titular en ese momento se justifica Fidel García. Fidel García Granados. Que él estaba haciendo un estudio cuidadoso y que lo presionaron para que lo sacara, porque si no, no se lograba el crédito de Banobras. Un estudio cuidadoso... Eso dice. ...al que ahorita las compensaciones no las han empezado. Eso es un estudio cuidadoso. No, parece que el fin de cuentas se allanó y entregó lo que le pedían para lograr los tiempos de Banobras. Entonces, la cuestión medioambiental está sujeta a intereses económicos. Bueno, llegaron a amenazarlo con correrlo. No sé si se acuerdan. La regidora Valencia Barrios encabezó una campaña porque precisamente por su culpa se iba a perder. Digo, no sé si Fidel estaba haciendo o no bien su trabajo, pero hubo un choque entre obra pública y medioambiente que se resolvió a favor de obra pública. Y Betty Manrique también. Y que luego se modificó. Pero mira, de esos árboles, que son aproximadamente 130 árboles, no se ha plantado ninguno. Y no solamente... Eso solo es Boulevard Hidalgo, que pasa con Francisco Villa. Estamos en números rojos. Y ahora sumamos los demás árboles. Y ve lo que ellos nos contestan. Dicen, las plantaciones no se limitarán a una medida de compensación. Estas continuarán permanentemente en la ciudad y siempre con una buena planeación. Es decir, árbol adecuado para el sitio adecuado. Solo así se asegurará su permanencia y buen desarrollo del arbolado de nuestra ciudad. O sea, me pregunto, ¿dónde están esas plantaciones? Mediano y largo plazo, uno a 10 años. Tú eres muy ansioso. No, no, no. Pero estamos en medio... O sea, no es posible. Es absurdo cómo están trabajando. ¿Se evalúa esto? ¿Se reúnen ustedes con los funcionarios que firmaron este documento de valor? Vamos a retomar. Estamos retomando esa parte. Nosotros, bueno, estamos presionando porque se cumplen los acuerdos. Y hasta la fecha hemos visto de su parte, pues, poco interés en que se cumplan los acuerdos. Justo este tipo de reuniones que hemos tenido con ellos, no ha habido una interlocución real. Se acalla la voz de la ciudadanía. Y solo que... O sea, en unas cosas sí quieren la voz de expertos y en otras cosas quieren la voz de los ciudadanos, pero pues para ir en contra de los intereses de toda la ciudad. Porque también ponen argumentos que contribuyen a generar unos mitos totalmente incorrectos acerca de los árboles. En reunión ahí con ellos, en Hernández Álvarez, los arquitectos de obra pública decían, no, es que los árboles, pues, con sus raíces van a acabar con la tubería. Los árboles generan basura y los árboles causan hasta inseguridad. Entonces hay que quitar los árboles. Imagínate. ¿Esa es su solución? Imagínate. Y eso lo dicen las autoridades. ¿Qué van a seguir con Déjame plantado? ¿Qué tienen pensado hacer en los próximos días? ¿Cómo van a enfrentar este incumplimiento de la autoridad? ¿Qué han platicado entre ustedes? Pues, nos queda mucha labor. Tenemos que crear más conciencia en la ciudadanía. Nos fue realmente muy triste encontrar de repente por ahí vecinos de Hernández Álvarez que decían, quítamelo ya, quítame ya el árbol. Y la señora tose y tose y con problemas pulmonares, a lo mejor, ¿no? Y pidiendo que se quitara el árbol de enfrente de su casa porque había levantado la banqueta, la raíz había levantado la banqueta, ¿no? Entonces hace falta mucha cultura del cuidado del árbol. Las banquetas levantadas por las raíces tienen solución. Se les puede dar un mantenimiento a los árboles, volver a acomodar la banqueta y que el árbol pueda continuar ahí, por ejemplo. Por ejemplo, atacar el problema, por ejemplo, de la inseguridad desde un aspecto social y no desde el aspecto ambiental. El árbol jamás va a ser el causante de la inseguridad. Entonces, nuestra labor va a ser ahorita, parte de nuestra labor va a ser esa. O sea, generar un poco más de conciencia entre la ciudadanía y ofrecer más opciones para que los árboles puedan permanecer en lugar de que se busque como opción el retiro del árbol. Y a partir del activismo, ¿han plantado cientos que hay eco entre la gente? Que sí, digo, habrá quienes no, pero también hay quienes sí ven esto con buenos ojos y se suman a ustedes. Por supuesto, y creo que no se hizo una consulta suficiente en Hernández Álvarez. Bueno, Adrián. La muestra soy yo. Vive por la zona. Y jamás se acercaron a mí ni siquiera para invitarme a las reuniones. Fue una consulta hecha a modo. La hizo Z. Sí, exacto. Si nos vamos así en términos sociológicos, estamos hablando como una ingeniería del conflicto. Generalmente en temas ambientales, pues es una pauta que se sigue. Yo divido. Divido, hago consulta a modo y voy a dividir. Y a final de cuentas, los malos son los que defienden los árboles. Entonces, hemos sido, pues, nos pusieron en contra de cierto sector de la calle Hernández Álvarez. Cuando finalmente nosotros, o sea, déjame plantado, ve los árboles como un bien de todos los ciudadanos. Y no nada más vamos a estar, ay, este, Hernández Álvarez, Boulevard Hidalgo. Es un problema social. Y los árboles son un derecho común. Yo sí insistiría, Arnoldo, en los expertos porque precisamente en esa reunión se habló de que de los 16 árboles a talar faltantes, habían hecho todo el esfuerzo la autoridad y los expertos para salvar cinco. Yo cuestioné cuáles eran esos cinco. Y fueron precisamente los que el jueves pasado talaron. O sea, que los que habían dicho que se salvaban, ya no los tenemos. Y falta el resto, por supuesto. Entonces, la ciudadanía espera de esos expertos no que le vayan y le digan que sí hay un problema con el arbolado. Espera la ciudadanía que le dé solución al problema que se presenta con el arbolado. Claro. Sí. Para eso hay que invertir el dinero. Pero estamos hablando que en ciertas etapas del CID estamos pagando por puras talas casi millón y medio de pesos. En su momento. Y en la inversión que se debe de hacer para salvaguardar los árboles, con el conocimiento, la información escasa que pueda tener ese experto, ni un solo peso, únicamente si le pago al experto para que esté de mi parte y me esté avalando. La acción que yo ya tengo, perfectamente planeada. Decidida desde antes. Así es. Oiga, vamos a seguir dialogando como siempre. Muchas gracias. Este tema de los cárcamos también, a ver cómo evoluciona. Lo mismo que lo de Hernández Álvarez. Y los invitamos pronto, ¿les parece? Muchísimas gracias. Claro que sí. Les agradezco mucho que vengan, que nos manifiesten. Como siempre nos compartan sus preocupaciones y el activismo que hace, deja plantado en la ciudad para defendernos a todos contribuyendo con el aire que respiramos. Yo voy a una pausa, continuamos en un momento más. Gracias a Celia Garza y a todos ustedes, a los Adrián y a los Ángeles. Gracias, hasta luego.